En la factoría de la General Eléctrica Española de Bilbao, se han construido con destino a la compañía Fuerzas Eléctricas de Cataluña, dos transformadores gigantescos de 80.000 kb de capacidad, los mayores de España, primeros de una serie de la factoría de Galindo. El transporte hasta Puerto ha de hacerse con grandes precauciones. Son 165 toneladas sobre 26 ruedas y a veces la maniobra es complicada y la carretera apenas da la amplitud de curva requerida. En el puerto de Santurce serán acomodados los transformadores en el barco que los llevará por vía marítima a Barcelona.